¡Suscríbete al canal! Yo estoy muy contento en Ica, mi primera vez acá, mi primera aparición con los chicos, los chicos están emocionados, ellos quieren entrar al agua y yo muy contento. ¿Qué te ha tomado esta iniciativa para realizar acá en la ciudad de Ica, en el Eterno Sol, esta campaña de deporte? Porque no se ve muy común, así que utilicen centros deportivos como acá, como la institución Salvis González. Bueno, yo tengo un proyecto que es más eficaz del deporte, es mi deporte de la manera que yo pueda y este es mi aporte, mi granito de arena para motivar a los chicos de Ica, vengo haciéndolo en Guaraz y en diferentes provincias. Y la idea es que salgan un campeón y podamos tener logros para mi país, ¿no? Esa es la idea de este proyecto que estoy haciendo. Ah, bueno, ahora tienen las preguntas de cajón. Tú te habías puesto un reto, ¿cómo se va a llegar a llamarlo un reto Guinness o algo así? Que ibas a nadar 24 horas para demostrarle tu fortaleza que tienes en los brazos, en el físico y en las piernas en la natación. ¿La vas a realizar? ¿Cuándo sería? Bueno, ya estamos tramitando récord Guinness, yo calculo que en 7 meses me estará tirando al agua. Es una preparación, como puede ser, son 24 horas seguidas y tengo que hacer más de 102 kilómetros en una piscina de 25 metros en una piscina como esta. Y tengo que prepararme muy duro, ¿no? Porque es una inversión bastante fuerte que yo voy a hacer para que venga la gente a verificar el récord. Entonces, tengo que estar 100% seguro que lo voy a hacer y para eso estoy trabajando. Bueno, pues, y para que te relajes, para que ya no quitarte más tiempo, yo, pues como siempre, ¿no? Las calentitas del deporte. ¿Cuál es el colmo de un nadador? A ver, ¿cuál es el colmo de un nadador? Ahogarse en un vaso de agua. Bueno, pues, esta fue mi parte de las calentitas. Bien, estamos continuando con Mauricio Fiol en esta conferencia que está realizando en nuestra ciudad de Ica. Mauricio, una preguntita. ¿Tú sabes con qué se miden las peras? ¿Con qué se miden? ¡Con el periño!